Sueña conmigo No me pasa nada, Violeta ¿Por qué me estás ignorando así? Violeta, no me pasa nada, nada ¿Qué me va a pasar a mí? Pensabas que no me iba a dar cuenta, garra ¡Aparezco y te vas corriendo! Violeta, Emma Emma me pidió que no estemos tanto tiempo juntos porque no le gusta que tengamos onda entre nosotros ¿Eso te pidió a Emma? Sí, 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 le expliqué que entre nosotros no pasa nada que somos amigos y todo eso pero sabemos lo celosa que es Emma y ahora estamos tan bien juntos que... Sí, claro Te entiendo, te doy la razón El tema es que Donna... Donna te va a extrañar mucho Sí, también voy a extrañar un montón a Gonzo Eh... Pero... Podríamos vernos a escondidas ¿Te parece? Sí, 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 por lo menos hasta que Emma entienda que entre nosotros no pasa nada Bueno, se puede ser feliz ¿Y sí? Ok, ok, ok Hoy a las cuatro traigo a Donna y nos encontramos Ok, sí, Genia, Genia Sabía que podía contar con mi mejor amiga Bueno... A Conadas no sucedió nada Esta situación se autodestruirá en tres... Dos... Uno... El lápiz El lápizito El lápizito El lápizito, Violeta Un lápiz ¿No vieron? Un lápiz ¿Pero qué pasó? De golpe te agarraron ganas de practicar Perdón... Es mi banda y decido cuándo y con quién practicamos, ok Primero, no me hables así Te hablo como quiero, Ivancito Vas a hacer lo que te digo, ok Una cosita, no soy ni Juaco ni Roni No le digo a todo, que si no soy un robot Ok, te voy a explicar rápido Necesito quedar bien con Clara Porque su gran amiga necesita practicar Así que vas a cerrar esa gran boca Y me vas a escuchar, ok Qué onda, ahora tocamos a Beneficio también ¿Cuál es la amiga de Clara que necesita practicar? Roxy Pop ¿Te suena? Ustedes dos no pueden ser tan miedosos Que son hombres o ratones Hay queso Pepe Titan es un cero a la izquierda No le puede tener tanto miedo Hambre me dijo queso y me dio hambre Ah, mamá, mamá Gana Me parece que Tere se olvida el celular ¿Y que lo vas a leer? Sí Tengo dos hermanos Justamente Los de Tere, es de tu hermana Pero el que entere Tere conmigo no tiene secretos Y si los tiene mejor enterarse, eh, lo Luca Ah, ahí estamos Bueno, no me parece Chicos, es un mensaje del profe, ¿seguro? Seguro, seguro Es un mensaje de Rafael Ah Hermosa Tengo novedades sobre el primo de tu papá ¿Cómo? A ver, no entiendo por qué Rafael se mete en algo tan familiar Bueno, en cierta forma un poco de la familia es... ¿Un poco de la familia? Es de cuando garrafas a cinco minutos Que sea el novio de Tere no le da derecho a meterse en algo así, eh Bueno, si lo hizo seguro fue por pedido de Tere No, no, si Tere sabe que no quiero saber nada de mi papá Pero capaz que Tere sí quiere, Luqui No, no, no No haría algo así sin consultarme Es un tema que nos involucra a todos los hermanos Me parece que el miedo de saber algo de tu papá te está nublando la vista, hermano Luka no está mal lo que hizo Tere, es normal que quiera saber Lo normal hubiera sido que mi papá Se hubiera preocupado con nosotros Y no lo hizo Eso hubiera sido lo normal Oh, hola Hola Chicos, tengo que hablar con ustedes No tengo nada de que hablar Iván no tiene nada que ver con lo de tu papá, Luka ¿Qué pasó, Iván? Eh... Decidí dejar la banda de Titán ¿Hay un lugar para uno más entre ustedes o encontrar a un materista? ¡Sí! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Qué paso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, paren, paren, chicos, paren Eh... Si no es de acuerdo general me parece que... No... Eh... Chicos, me parece que... Estos dos necesitan un lugar a solas, eh Manu... Un tiempito Ojalá que se den cuenta que dejen de dar vueltas y volvamos a tocar como antes, juntos ¡Oh! Este nabo de Iván que no me habla Mejor que no me cuelgo hoy con la banda porque si no se arma, muchachos Necesito quedar bien con Clara sea como sea Tienen que entender Chicos, nosotros somos una banda Somos una familia, somos todos Eh... Sí... Sí... Ojalá, ojalá sea como dicen ustedes Chicos, ¡corramos! ¡Oh! ¡Sueña conmigo!